Música Headcanon de Shinichiro Sano Ay, tráiganse los pañuelos porque vamos a llorar juntos Eras apenas un estudiante cuando conociste Sawakasa Un chico algo problemático y con un ego bastante grande Pero desde el primer momento los dos se cayeron bastante bien Después conociste a Takeomi Alguien bastante egocéntrico pero no mala persona Benki, el cual te cayó muy bien Y por último conociste a Shinichiro Desde el primer momento que lo vistes te gustó, lo querías Pero él era bastante torpe con las mujeres Un día decidiste declararte De inmediato se volvieron novios Shinichiro estaba muy feliz que alguien por fin lo quisiera Era alguien torpe pero no de malos sentimientos Desde ese día tú también formaste parte de los Black Dragons Una pandilla formada por Shinichiro Así transcurrieron varios años Ahora ya te habías graduado de la escuela junto con los chicos Shinichiro y tú se fueron a vivir juntos Conocías a la perfección a los hermanos Sano, Emma y Mikey Los cuales se trataban muy bien Todos hacían una bonita familia Tú te encargabas de los chicos también Después Shinichiro se le ocurrió hacer una tienda de motocicletas Ya que a él le fascinaba Y tú estabas decidida a apoyarlo obviamente Amabas con todo tu corazón a Shinichiro Soñabas el día que podías casarte por fin con él y ser su esposa Estabas tan feliz Solo querías que ese día llegara Por otro lado Mikey y Emma eran como tus hijos Con Emma desde un principio te llevaste bastante bien Pero con Mai era un poco más difícil Pero pudiste ganártelo con el tiempo Para ti Shinichiro era tu vida Y tú la de él Un día por fin Shinichiro hizo realidad su sueño Por fin pudo tener esa tienda de motocicletas Estaba muy contento Y tú estabas contenta por él Este era su sueño Y tú ayudaste a conseguirlo Ese día El día del estreno Estaban todos Shinichiro Mikey Emma Wakasa Takeome Benki Tú Esa noche Shinichiro te dijo que al final de la inauguración Tenía una sorpresa para ti Así que en su moto Él te llevó a otro lugar Un lugar más alejado de la ciudad Era una cabaña de su abuelo En ese lugar tenía todo preparado para ti Te he amado todos estos años Y quiero preguntarte Shinichiro se arrodilla ¿Te gustaría casarte conmigo? Tú estabas llorando de la felicidad Por fin Por fin lo tenías Lo que tanto soñabas Lo que tanto querías Por fin era una realidad Claro que acepto Shinichiro Claro que lo acepto Con eso se funden en un beso Estabas llorando tanto Que todo tu rímel estaba escurrido Esa noche la pasaron juntos Era el momento más feliz de tu vida Algunos meses después La tienda iba de lo mejor Tú estabas preparando todo para la boda Ya solo faltaban los últimos detalles Tenías tu vestido de novia El cual era maravilloso Cada vez que te lo probabas Te sentías por fin realizada Un día saliste desde mediodía Para hacer unas vueltas de la boda Ibas a regresar bastante tarde Sabías que Shinichiro iba a estar en la tienda Así que cuando terminaste Decides ir a la tienda A buscar a Shinichiro E irse a casa juntos Cuando llegas Miras a varias personas alrededor de la tienda Sentías los látidos de tu corazón También miras patrullas y una ambulancia Te asustas así que corres hacia allá Cuando pasas de la gente Llegas a una línea amarilla Así que pasas Pero un policía te detiene No puede pasar, señorita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta tienda es de mi prometido Al parecer Fue un robo que salió mal ¿Cómo? ¿Cómo que salió mal? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Shinichiro? Lo siento, señorita En eso Por detrás del policía Ves una bolsa negra Tumbas al policía Y corres hasta allá Las personas tratan de detenerte Pero los golpeas Abres la bolsa Y ves a Shinichiro dentro de ella En ese momento Tus piernas no te sostienen No, Shinichiro Por favor No me hagas esto Por favor No Llorabas Y llorabas Abrazando el cuerpo inerte De tu prometido Llegaron varios policías Los cuales te alejaron del cuerpo Estabas en shock Solo repetías una y otra vez Que esto era imposible En eso escuchas la voz De Mikey Volteas Y lo miras El cual no entiende Qué está pasando Te levantas Y vas junto con él Lo abrazas Y comienzas a llorar Así pasó Tu prometido Estaba ahora Ya muerto Desde el velorio Te la pasabas En la habitación De Shinichiro y tuya No salías No comías Takehome Benki Y Wakasa Trataban de ayudarte Pero tú simplemente No podías más No querías ya vivir Un día Sales de la habitación No había nadie en la casa Así que comienzas a caminar Llegas a la escuela Donde ustedes estudiaron Después comienzas a recorrer Varios lugares Hasta que llegas a un puente Sientes la brisa del mar Así que te detienes Miras las olas Golpeando las rocas Sentías una calma Al escuchar ese sonido En ese momento Tu visión Ve a Shinichiro en el mar Te tallas los ojos Pero lo ves parado De espaldas Caminando Tu mente Tu corazón Estaban felices De volverlo a ver Miras que él voltea Y te sonríe Y comienzas a subirte Más y más A la barandilla del puente En eso Unas voces Te sacan de tus pensamientos Te das cuenta De que todo fue una alucinación Pero en ese momento Sientes que todo te da vuelta Y caes desmayada Vas poco a poco Despertando Sientes una luz Cegadora Te das cuenta Que estás en un hospital Y a un lado de ti Está Wakasa Oye Estás bien ¿Me escuchas? Wakasa ¿Dónde estoy? Estás en un hospital Te desmayaste Señorita sano Entra el doctor Sí Soy yo ¿Cómo se siente? Me da vueltas todo Pero creo que bien Necesita mucha fuerza Señorita ¿De qué está hablando doctor? Veo que no sabe Que está embarazada ¿Qué? ¿Yo? ¿Embarazada? Así es señorita Por eso es su desmayo Bueno Le daré unos momentos Para que asimile la situación El doctor sale Tú estás completamente en shock ¿En serio? ¿Un bebé? ¿Esperas un bebé de Chinichiro? ¿Qué hacías en ese puente? Habla Wakasa Solo estaba caminando No me mientas Llevo años conociéndote Está bien Está bien Está bien Ya Ya sabes No lo hagas Por favor Piensa en tu hijo Ese regalo Que te dejó Chinichiro Después de algunos días Ya estabas de vuelta en casa Decidiste salir adelante Por tu bebé Y por Chinichiro Te ibas a encargar De la tienda De Mikey De Emma Y cuidar Con mucho amor Al bebé Que te dio el amor De tu vida Chinichiro Ay no No Yo sí lloro Con estas historias Ay no Qué triste Bueno chicas Ustedes me van a decir Si quieren que la TN Se quede con alguien Obviamente de Tokyo Revengers O si la prefieren Quedarse con este final Donde ella sola Y así O quieren que Hay una segunda parte Pero con otro personaje Obviamente Chinichiro ya no Porque está más tieso Que no sé qué Pero con alguien más No sé No sé Digo Entonces Ah por cierto También va a haber Un especial De Chinichiro En Wattpad Por eso Estaba esperando Hacer esta historia Para poderlo sacar El especial De Chinichiro Así que No se lo pierdan Mi perfil Hanabi-kusto Link A mis redes sociales Aquí abajo Pero bueno Nos vemos En otro Headcanon Chicas Bye Y bueno Gracias por quedarte Hasta el final Del video Y verlo todo completo Te invito A que te suscribas Al canal Y formes parte Oficial De esta hermosa Comunidad También No te olvides De darle like Al video Y comentar También díganme Algún otro Headcanon Que les gustaría Que trajera Te recuerdo Te recuerdo Que también Tenemos redes sociales Puedes seguirnos En Tik Tok También tenemos Instagram Y un Wattpad Así para que vayan Y me sigan Todos los links Están aquí abajo En la caja de descripción Pues para que ustedes Vayan directamente A buscarme Como Hanabi-kusto Así que bueno Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En el próximo Headcanon Bye Bye